Y vamos a hablar ahora de algunos datos brindados por el Ministerio de Economía de Alemania. Por ejemplo, del envío de armas que ha estado realizando a Ucrania por un valor de 2.240 millones de euros. Ahora, si hablamos de las exportaciones de armas que ha realizado durante todo este año el país, llega a un monto de 8.350 millones de euros, lo que representa así el segundo monto más alto desde 1949. Solo superado por los 9.350 millones de euros alcanzados en el año 2021, así el año pasado. Más de una cuarta parte de las armas exportadas fueron a Ucrania, según las cifras del gobierno. Las ventas de armas al extranjero, incluso presidiendo del efecto especial que tiene la guerra de Ucrania, han sido especialmente altas en lo que va del año. Eso se ve si se considera que durante los 16 años del gobierno de Angela Merkel, solo en cinco ocasiones se superó la marca de los 6.000 millones de euros. Tradicionalmente, Alemania ha tenido una política de exportación de armas restrictiva, en la que se tiene como principio no enviar material bélico a zonas de conflicto, salvo circunstancias especiales. Cada venta de armas tiene que ser aprobada, de hecho, por un órgano presidido por el Ministerio de Economía, y cada caso se decide de forma individual.